¿Sabían que en nuestros genes se encuentran las instrucciones necesarias para formar una persona? Desde que solo somos dos células hasta el complejo organismo multicelular en el que nos convertimos. Estas instrucciones a veces sufren cambios que podemos heredar y que conllevan el desarrollo de enfermedades consideradas raras, como por ejemplo la hemofilia. En otras ocasiones los cambios se producen a lo largo de nuestra vida, favoreciendo el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Bien, imaginen ahora que esos cambios perjudiciales en el genoma pueden modificarse del mismo modo que un compositor puede cambiar, eliminar o añadir notas musicales en una partitura. A día de hoy esa posibilidad existe y ello se lo debemos a dos brillantes investigadoras. Jennifer Douna, profesora de Biología Molecular, Celular y Química de la Universidad de California y Emmanuelle Charpentier, directora del Instituto Max Planck de Biología de la Infección. Sus investigaciones sobre el novedoso sistema de inmunidad adaptativa desarrollado por las bacterias y denominado CRISPR-Cas9 confluyeron en el diseño de un sistema de cirugía genómico que, a día de hoy, se ha tornado capaz de modificar el genoma de diferentes organismos, incluyendo células y embriones humanos. Es más, el mecanismo es tan sencillo que no hace falta ser Mozart para modificar la partitura, pues la técnica está al alcance de cualquier laboratorio de Biología Molecular. La aplicación actual de este sistema de visión genómica parece ilimitado, con potencial para curar enfermedades con base genética conocida, mejorar o generar organismos modificados genéticamente, así como determinar el papel de multitud de genes de función desconocida. Ambas investigadoras tienen en común su pasión por la ciencia, el apoyo familiar incondicional y, como resalta Jennifer Douna en su biografía, este es un trabajo desafiante, especialmente para las mujeres. Cuanto más avanzo en mi carrera, más veo la importancia de que, como en mi caso, las jóvenes científicas tengan mentoras de apoyo.